Buenas a todos, soy Poche y bueno, antes de comenzar con el vídeo quería recomendaros esta página, instangaming.com y bueno, es una página donde podréis comprar cakes de videojuegos para PC y la verdad es que está bastante bien, como veis hay grandes ofertas y están bastante baratos los juegos y bueno, una vez que compramos el juego nos envían el código automáticamente, así que nada más que lo compremos tendremos el juego al momento Buenas a todos, soy Poche y bueno, aquí os traigo un vídeo de Black Ops 2 este es un tool que podemos activar este mod, ¿vale? y bueno, el mod está disponible de momento para 3 o 4 mapas y como veis se consiste en... se nos ponen unos paquetes de ayuda en el cielo y tenemos que ir pegando saltos hasta llegar al final la verdad es que está bastante gracioso para jugar con los colegas, aquí estaba yo con Reco tendréis su canal en la descripción, él subirá el vídeo con las voces en directo mientras estábamos jugando y bueno, esta tool me la pasó Exotic, tendréis su canal en la descripción ya que él también hará el vídeo y próximamente pues pondrá el link de descarga en la descripción para todos los que queráis la tool nada más, espero que os guste el vídeo y hasta la próxima ¡Suscríbete! 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 Gracias.